3, 2, 1 Muy buenos días, hoy es 24 de septiembre de 2024 y voy a retomar la configuración que tengo en mi computador o en el portátil Hewlett Packard ProBook 430G3 Aquí voy a abrir el emulador de terminal y vamos a dar un NeoFetch En este computador tenemos instalado al PINE Linux la versión 3.20 en el Hewlett Packard ProBook 430G3 que es un Intel i5 de sexta generación Recuerden que en este computador que tiene dos discos duros LSBLK para hacer un pequeño resumen LSBLK Aquí no tenemos LSBLK Un momento todas APK at LSBLK Ok En fin Entonces, estamos retomando la configuración que tengo en el Hewlett Packard ProBook 430G3 que tiene dos discos duros un disco SDA que sería el disco de 900 894 GB o 960 GB y un disco SDB que tiene 447 GB o 480 GB si lo vemos por 1000 o por 1024 y en el disco SDA en ese momento tenemos ALPINE Linux que es esta configuración que estoy mostrando aquí y en el disco SDB tenemos GENTU LINUX Entonces, lo que estoy haciendo es configurar las dos distribuciones en este computador para hacer una prueba de desempeño entre las dos distribuciones ALPINE y GENTU LINUX Recuerden que aquí no es fácil fácil sencillo sencillo estamos configurando dos de las distribuciones más complicadas de configurar GENTU LINUX y ALPINE LINUX y después vamos a hacerle una prueba de desempeño entre más complicado sea el reto más nos gusta entonces en el disco SDA tenemos ALPINE LINUX y en el disco SDB GENTU LINUX lo que me falta de configurar ALPINE LINUX creo que GENTU LINUX ya está toda configurada lista para el combate pero de ALPINE LINUX todavía me falta configurarle el FLATPACK los repositorios de FLATPACK entonces vamos a abrir aquí vamos a abrir aquí FLATPACK si vemos aquí en la página de FLATPACK de FLATPACK .org aquí tienen que estar las instrucciones para configurar ALPINE LINUX por aquí yo vi el logo de ALPINE este es entonces solamente tenemos que dar DOAS APK AD FLATPACK y agregar los repositorios de bueno esto de aquí es por si tenemos GENOME o KDE PLASMA en este momento estoy utilizando XFC así que esto no sería necesario y luego seguiría agregar los repositorios de FLATPACK esto sería dos comandos nada más así que vamos a dar esos dos comandos para instalar FLATPACK en ALPINE LINUX aunque también hay otros hay otro tutorial que sería FLATPACK ALPINE LINUX en la misma página de ALPINE LINUX recomiendan algo adicional aquí en la wiki de ALPINE LINUX esto es igual esto también es igual lo que cambia ah bueno si cambia algo en la página de ALPINE LINUX dice que tenemos que dar un me faltó café y yo burlándome de Diego si cambia un poco cuando cuando que cuando se agregan los repositorios observen aquí en la página de FLATPACK .ORG al agregar el repositorio de FLATHUB no utilizan menos menos user en cambio aquí en este si le agregan un menos menos user recuerdo que cuando probé ALPINE LINUX me iba mejor con esta configuración así que le voy a hacer caso mejor a la wiki de ALPINE LINUX entonces lo primero va a ser APK AD FLATPACK damos un clear sería aumento el tamaño de nuevo exagero entonces lo primero sería DOAS APK UPDATE aunque ya lo actualicé hace un instante pero actualizamos el sistema los repositorios luego si es necesario DOAS APK UPDATE creo que esta vez exagere en el tamaño de la letra ahora si entonces está todo actualizado y vamos a instalar FLATPACK DOAS APK AD FLATPACK instalando FLATPACK ok instalado FLATPACK y el siguiente punto entonces sería agregar los repositorios de FLATHUB entonces vamos a tomar este esto de la wiki de ALPINE LINUX así control C y aquí vamos a dar un clear y aquí damos un control V FLATPACK espacio remote menos add espacio menos menos user if not exist y la dirección de FLATPACK ok listo entonces lo que recomiendan es reiniciar reiniciar el equipo así que aquí vamos a dar un exit vamos aquí vamos a reiniciarlo como para que para seguir todas las instrucciones reiniciamos y aquí damos F9 para ingresar a la instalación de ALPINE LINUX ok y aquí deslumbrante aquí aparece estoy ingresando a la instalación de ALPINE LINUX ok ahí estamos vamos a grabar de nuevo la pantalla ok iniciamos la grabación perfecto entonces ahora sí ya tenemos FLATPACK lo que sigue simplemente es instalar algunas aplicaciones ok listo ya estamos de vuelta de nuevo entonces lo que sigue como tal es ya instalar algunas aplicaciones desde los repositorios de FLATPACK generalmente yo utilizo OBS Studio Google Chrome y a veces CADIN Live entonces si queremos buscar por ejemplo Google Chrome lo tendríamos que hacer de la siguiente forma le daríamos bueno hay varias formas pero podría ser FLATPACK SEARCH Chrome ahí están todas las opciones de Google Chrome entonces la que necesitamos es esta que está aquí com.google.chrome vamos a dar aquí copiar y para la instalación aquí también para la instalación utilizaría la opción menos menos user es decir le daría FLATPACK menos menos user y pegamos sería esto FLATPACK menos menos user espacio con .google.chrome y enter perdón FLATPACK FLATPACK menos menos user install hoy creo que no no tengo ganas de hacer video hay días que no ok perfecto eso fue más rápido de lo que yo esperaba entonces aquí ya debemos tener si damos internet aquí está Google Chrome configurando Google Chrome digamos que todavía no queremos hacer esto entendido la prueba de rigor YouTube Blender Open Movie y aquí está cortesía de Ubaldo funcionando Google Chrome con los repositorios de FLATPACK con la paquetería de FLATPACK ahí está FLATPACK se instaló Google Chrome nada más Mesa Intel Open H264 solamente hemos instalado Google Chrome nada más podemos instalar no sé si exista si OBS Studio aquí está OBS Studio instalando OBS Studio o ok y ya con esto entonces quedamos prácticamente listos para ahora sí finalmente luego de casi 4 o 5 semanas postergando este enfrentamiento entre gento linux y alpine linux ya estamos listos para hacer la prueba de desempeño entre gento linux y alpine linux ambos en el mismo computador obviamente diferente disco duro pero ambos discos o son unidades de estado sólido misma ram mismo entorno de escritorio xfc prácticamente los mismos plugins con flat pack las las aplicaciones que no las aplicaciones como google chrome o bs estudio y cadín live creo que la dejé en flat pack incluso podríamos también configurar steam ya que estamos últimamente aprendiendo sobre videojuegos configuraríamos la plataforma de videojuegos steam y correríamos un juego sencillo algo ligero que pueda soportar este computador la única diferencia entre los dos es que es que aquí tenemos en alpine linux xfc está en modo claro y en gento linux si lo tenemos en modo oscuro quedó en modo oscuro por defecto pero no quiero hacerle ningún cambio más y entonces ahora sí se viene próximamente o cada día se acerca más el combate o el enfrentamiento gento linux versus alpine linux en el hewlett packard probu 430 g3 saludos